Bueno, la agenda es ir ahora a recorrer un poco la pediatonal y a partir de ahí vamos a hacer un acto en la avenida San Martín y vamos a transmitir nuestro mensaje acá en la ciudad y luego tenemos una actividad privada porque hoy cumpleaños Lombardi, que no le dije feliz cumpleaños, así que ahora le voy a decir. ¿Cuál es el mensaje que le viene a traer aquí a Lomar Platón? El mensaje que nosotros venimos a plantear es el mensaje de la necesidad de un cambio estructural en la Argentina, un cambio que genere realmente un país sin déficit, un país que realmente tenga más empleo privado que público, que genere una oportunidad de trabajo y de capitalización de todos los argentinos, que estamos todos descapitalizados, todo se ha perdido, la clase media es menos media, la clase trabajadora tiene muchísimos problemas para sobrevivir, entonces es un cambio de fondo, eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Por qué se dilató la fecha para presentar los datos del INDEC? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, creo que lo intentaron y creo que la presión y la historia del país que tuvo juicios enormes cuando falseó los datos del INDEC, los hicieron retroceder, esperemos que mañana los publiquen. ¿Qué se observa de la situación económica del país? Bueno, la situación económica está al límite, no tenemos más reservas, no tenemos la situación del dólar, de la inflación, está totalmente descontrolado. ¿Se prepara para competir en las PASO? Totalmente. ¿Quién lo va a acompañar en provincia? Todavía no lo tengo decidido. Patricia, ¿por qué las manutencias tendrían que votar por usted en las PASO? Bueno, porque yo creo que el país necesita coraje para el cambio y es lo que yo les voy a dar.